Y aquí la bronca entre Chixxú versus Maltés. Va ganando, va ganando la Chixxú, va ganando la Chixxú, pero la Maltés no se deja, tiene fuerza, ella es muy fortachona y la cubre, y la Chixxú no se deja, ella tiene el salto del... un salto del tigre muy ágil y la Maltés sabe esquivar, sabe esquivar los mordiscos de la Chixxú. Esta es la pelea, versus Chixxú versus Maltés. Va ganando, va ganando, va ganando la Maltés, pero la Chixxú no se deja, será chiquitita, pero chiquita, pero fortachona. Ella puede ser muy chiquitita, pero ella es fuerte, come toda su comidita y es muy fuerte, entrena todas las mañanas, se levanta muy temprano a comer su comidita y se pone... va ganando, va ganando. Maltés está perdiendo, Chixxú va ganando, no se deja, no se deja. Pero mira, la Maltés se esquiva, se esquiva de los mordiscos de Chixxú y Chixxú no se deja, no se deja, señores. Maltés versus Chixxú. Oh, la Maltés le está haciendo una llave, una llave, una llave muy peligrosa. Pero Chixxú sabe cómo zafarse y sabe cómo, sabe cómo zafarse, sabe cómo zafarse. Esta bela está muy reñida, señores. Chixxú no se deja y Maltés tampoco. Ya continuaremos. No sabemos quién ganará. Chixxú y Maltés, las dos son muy fuertes, dos gladiadoras muy fuertes, dos gladiadoras muy fuertes. ¿Quién ganará? Se acabó, la pelea. La rincona. La Maltés es muy viva hacia el rincón oscuro a la pobre Chixxú, pero a Chixxú no se deja y no se deja. Ya. Chicas. Loli. ¿Por qué me leas? Chichi. ¿Por qué me leas? Ya. Empate, señores. Ganaron las dos. Empates. Empate, Chixxú. Empate, Maltés. Je, je, je. Je, je. Dos que.